Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood. La cartera de Lindsay Lohan ha sido de vuelta a la actriz con todo adentro, pasaporte, carnet de identidad, todo menos $10,000. Su cartera diseñada por Chanel de $5,000 fue robada en Hawái mientras que Lindsay disfrutaba de una fiesta. Cuando se dio cuenta que alguien le había robado su cartera, lo que más le preocupó fue que adentro estaban los documentos de su libertad condicional que necesitaba para su cita con un juez este 14 de diciembre. Y si no asistía a esta cita, el juez pudiera mandarla a la cárcel. Lindsay inmediatamente llamó a las autoridades para que le ayudaran a encontrar su cartera. Hasta los invitados en la fiesta se pusieron a buscar la cartera, pero nada. De pronto, una mujer que alguien recordaba haber actuado sospechosamente devolvió la cartera diciendo que la había encontrado en la calle. Y adentro faltaba el dinero en efectivo de aproximadamente $10,000. Pero Lindsay estaba tan contenta de que apareciera la cartera que no formó más lucha y terminó el drama ahí. Veremos si esto afectará a su juicio esta semana sobre los cargos presentados contra ella por haber manejado bajo la influencia del alcohol en el año 2007. Yo creo que la actriz al fin está aprendiendo a actuar un poco más responsable. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber sus opiniones sobre la forma que respondió Lindsay a este suceso. Y para estar al día con las noticias de sus estrellas favoritas, suscríbanse a nuestro canal CleverTV en YouTube. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en CleverTV. Hasta la próxima.